Notas, entrevistas, comentarios, videoblogs, todo esto y mucho más en territoriorock.com Buen día, buenas tardes, buenas noches, buenas lo que sea que estén haciendo gente, seguidora de Territorio Rock, muchísimas gracias por estar acá una vez más No sé cuántas veces repetí esto, pero lo vuelvo a repetir porque ustedes, la primera vez que lo están escuchando, pero ya lo hicimos como 70.000 veces esta toma Es como una toma de una película humor, se ríen 70 veces antes de hacer la toma, bueno esto es lo mismo, mirá Estoy con gente de Wonder Pop, primero estamos tratando de entablar comunicación por Instagram, no pudimos, en Zoom estamos peleando y todo es por la culpa de internet y los malitos reptilianos No amigos, tenés estas escenas, las múltiples introducciones, las compilamos y vemos todas las caras Claro, estamos con Rump, que es la cabeza de Wonder Pop y su reciente integración a la banda, el señor Santiago que también ahí lo están viendo en pantalla, sí, ahí lo vamos a dar un clic, a ver si funciona esto, yo no quiero tocar más nada porque se traba todo Ahí va, bien gente, el bullying en silencio que estábamos hablando en escenas repetidas atrás que decíamos que como todo integrante nuevo a cualquier cosa de la vida es como que naturalmente le hacemos pagar un derecho de piso, ¿no? ¿Cómo? Ojo con lo que decís Santiago, nosotros te tratamos muy bien, conmigo, te tratamos muy bien Nosotros te tratamos bien, te tratamos bien, ¿eh? Te parece que en Camino se nació en vivo Sos libre de decir lo que querés Sos libre de decir lo que querés, sos libre Claro, si después te la vamos a cobrar igual Claro, después te la vamos a cobrar, vas a embulear todos los instrumentos vos solo después Escuchame Santi, ¿qué onda con Wonder Pop? ¿Cómo te sentís? ¿Cómo venís? ¿Cómo estás con esta agrupación? Contame tu pasado antes de Wonder Pop Nada íntimo, por favor, estamos hablando de la musical, no te vayas para otro lado No, en la musical por ahí tuve, no sé, no muchas bandas, tuve dos o tres Pero eran todas así, medio como proyectos más de hobby Nada serio, digamos Claro, nada serio Te veo muy joven, ¿cuántos años tenés de Santiago? Yo tengo 21 21, 21, bien Sí, la última banda que tuve fue a los 16 Y nada, viste, era así, era algo tranqui, digamos No me pensaba dedicar a la música De hecho, estudié medicina Yo en un momento, y ahora, bueno Hace como tres años que estoy estudiando música Y dije, esto es lo que quiero hacer de mi vida Y a ellos los conocí como, así casi de casualidad, digamos Casi de casualidad Uy, ¿se me fue, Rom? No, no, acá estoy, acá estoy, acá estoy, acá estoy Se fue la imagen Se fue la imagen No, así, acá estoy Acá estoy Ahí está, ahí va, ahí va Por favor, tratemos de alinear los planetas para que esto salga Tranqui, tranqui, no te sufras Santi, contame un poco tu influencia Voy a hacer un poquito de énfasis a vos, Santi, por ser nuevo integrante A Rom la vamos a tirar para un costado Un ratito Ok Pero Influencias Bandas que te influen Y a mí me encanta mega, así de cabeza El colo, aguanta el colo Queda arrancar así de raíz Todos tenemos una influencia de él, hasta en el pela, viste Hasta el colo, mirá, el colo, el colo está en todos lados El colo es argentino Hasta me busqué un cantante parecido Yo sí me dije, el colo es argentino Y al que día lo contrario le rompo la rodilla Es que sí Es así Qué otras bandas, aparte de mega Fui a verlo, ¿te fuiste a verlo cuando vino a Luna Park la última vez? Sí, lo fui a ver Y de hecho, ahí estaba como en mi mayor época de fan Tipo, cuando vino mega de Argentina Yo ahí los estaba esperando en el hotel O sea que fuiste el afortunado que los vio ahí tocando en la calle No llegué a tanto porque tocaron el otro día El otro día que fui Mal ahí, mal ahí Pero bueno, sí, te rompí el corazón ahí Te rompí el corazón ¿Otras bandas no te gustan, por ejemplo? Sí, obvio Obvio En realidad, ahora mismo estoy como sacando muchas influencias de todos lados Bien, es lo mejor que puedes hacer Lo mejor que puedes hacer es agarrar todo de todos lados Sí, es que también, aunque no lo quisiera Como estoy estudiando música Es como que te tiran toda la info así Entonces, por ahí hay cosas que rescatas de todos lados De folclore de Chamey Y que yo uso incluso para Por ahí las cosas que Está perfecto, está perfecto Mientras más amplitud musical tengas en tus oídos Mejor vas a poder definir quién sos Sí, es verdad Acá el que viene dice Yo no escucho esto, no escucho lo otro Señor, continúe su camino, por favor Yo lo veo así A ver, fuera de esto Yo no soy músico Yo soy músico frustrado Siempre dije lo mismo Soy un músico frustrado Tengo muchísimo conocimiento De música encima Pero de lo técnico Y para poder llegar a eso Mirá, para darte idea Yo cuando era a pie Era el único De mi junta Que usaba pantalones anchos Cadena, tachas Uñas pintadas Pelo parado Entre todos los cumbieros de mi barrio Suele ser así igual ¿Entendés? El amigo del metalero Yo ahí escabeando con los bajos ¿Entendés? Entonces uno nunca tiene que ser cerrado Siempre y cuando haya respeto El resto es cuento El resto es cuento Siempre y cuando te respeten Y vos respetes No pasa nada Ahora pasamos a la señorita Rom Que está ahí llamando la atención Con la cámara Moviéndola para todos lados Tengo una primicia para ustedes Gente de territorio rock Que no la tenían para nada Posiblemente Posiblemente Hay que aclarar No nos adelantemos en el tiempo La señorita Rom Nos esté dando una mano en una entrevista Una entrevista de una banda muy Muy conocida a nivel mundial ¿Sí? Así que Gracias a su conocimiento de Inglés fluido Nos va a ayudar acá en el canal Así que ¿Qué banda es? Ah Todavía no sabemos Todavía no hablaremos nada Cha 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 El BJ La BJ La BJ Que no le pagamos un mango Está acá con nosotros No importa BJ Adonoren Adonoren Sí Como este ¿Cómo es cuando Cuando pasan Cuando hacen residencia? Claro Claro Residencia Claro Residencia Claro ¿Viste? Lo que pasa es que A ver Porque hago este chiste Gente Porque hago este chiste Rom Aunque no lo parezca Y no lo crean Es doctora ¿Sí? Es doctora Así que El que esté El hecho que esté hablando con nosotros Hoy acá En un momento Como el que estamos viviendo Es Ahí está Se está sumando alguien más Esto es así Esto es así Gente La verdad Esto es Te quisimos sorprender Yusty Que los ¿Es el cumpleaños? ¿En serio? ¿No me están haciendo bullying a mí? Escucha A ver Ignacio Hola Ignacio Aló ¿Te escuchás? Ahí va Estoy Estoy medio Bruto Parece J Subir un poquito La voz a lo tuyo Por favor Ignacio Ahí O vos acercalo un poquito más Y dejarnos ver Tu hermoso rostro Y hermosa remera Qué buena remera Estás teniendo puesta Ignacio La verdad Muy buena La última gira La última gira No pude ir Fui en la última vez Al Vélez 2016 Ahí fui No En ese entonces No iba a muchos Bien Otra cara joven ¿Cuántos años tenías Ignacio? ¿No? 21 21 Me siento un vejete acá No sé por qué Rob ¿A cuántos años tenés vos, Rom? ¿Cuántos pensás que tenés? Eh... 20 No llegás a los 30 24 creo que tienes ¿24? Cumplí hace poquito Ya estoy en generación Old school Así que Ya estoy admitido Con mi edad Así que Este año Cumplo 34 Así que No parece Yo estoy igual Gracias Gracias Una buena mentira Alivia por ahí Un poquito Gracias Ojalá yo llegue Así a los 34 Para de escabear Nacho Sí, sí Tienes razón El escabio Y la trasnoche Es un poco Aflojada Aflojada un poquito A mí Me avejentó En muy poco tiempo Es económico Esta chapa Dice Me avejentó Eh Ignacio Contame Hacé de cuenta Que estamos hablando Acá bollé solos Eh Wanderpo ¿Cómo te sentís? ¿Yo? Sí Re fiel No sé Una gana No le tengas miedo A Rom No te va a pegar ¿Sabés? No te va No, al que le tengo miedo A Santi Mirá la cara A mí El más vulnerable De la voz A Santi A Santi le hacemos bullying ¿Viste? ¿Ves que tengo razón? ¿Ves que tengo razón? Siempre al nuevo le hacen bullying Hagamos el bullying al nuevo Siempre, eh Ley fija En todos los aspectos de la vida ¿De quién entra la queda? Dicían Nacho En realidad es la persona Que nos hizo conocer A Santi Claro Yo soy Fan Eh Digamos Que Entró en el ambiente de la banda Por meterles a Santi Ah Ahí Me quedé el problema Y ahora Lo tengo que arreglar ¿No? Ah Rom Rom Eh Novedades de la banda Contame ¿Qué quedó? ¿Qué se trabó? ¿Qué venía? ¿Qué se cortó? Etcétera Bueno Hablamos a Nacho Entró Santi A la banda Y estábamos Yendo Con Juan Estábamos Haciendo Temas nuevos Estábamos grabando De hecho En el mismo Recinto De donde está siendo Grabado Santi Ya teníamos planeado Un nuevo video Lo teníamos planeado ¿Va? Y Cuando nos queríamos Juntar A finalizar el tema Para ya subirlo De repente Colapsó el mundo Pero la buena noticia Es que en cuanto Eso termine Por lo menos Ya tenemos Para sacar rápido Material Ya tenemos Todo un video Pensado Para ya filmarlo Entonces Eso estaba bueno Por lo menos Que cuando salgamos No estamos En Pampa y la guía Y en el medio Estamos componiendo Cosas nuevas Nos pasamos cosas Con el señor Por estos medios Y nos mandamos ideas Y trabajamos En nuestras casas Así que Para nosotros Está piola En ese sentido Yo te había preguntado Y voy a ser un poco Repetitivo En la pregunta Pero En vísperas De que estamos Otra vez En vísperas De que estamos viviendo Un evento Único Porque la verdad Que es un evento Único En lo que es El mundo Esto Influye Y va a influir En Trabajos actuales Y futuros Trabajos Musicales De toda índole Y Potencialmente También entra Un poco De lo Político En todo caso Un tinte político También deba Por ahí Pueda llegar A tener Los nuevos Materiales Que vienen De todos Los aspectos Musicales ¿Será el caso De Wonder Pop? No sé Si político En realidad Por ahí más Si la crisis Existencial No sé Invento Santi A vos Si se está Ocurriendo algo Yo todavía No la asimitaré Por ese lado Pero contanos vos Yo creo Como decís vos Político No creo Que sea Pero Si que nos Influye Todo Todo esto Del encierro Es como Que hasta Cada uno Le agarra Como su propia Crisis Existencial Si reflejar Yo creo que En los tiempos Se refleja Entre lo que es Importante Y lo que no O sea Por ahí si es interesante Cómo va a cambiar El orden De absolutamente Todo Pero si Yo lo encaro Más Como dice Santi Por ahí Las experiencias Que nos Genere El aislamiento El miedo A salir Y el encierro Yo creo que Creativamente Nos va a afectar Para bien O para mal Claro Porque Relativamente Esto afecta Psicológicamente A algunas personas Particularmente Si me preguntan A mí Ni me van Ni me vienen Pero entiendo Que a otras personas Si le afecta Y en esas personas Que le afecta Algunos son músicos Y les inspira A escribir Nuevas canciones Le abre la cabeza Nuevas cosas Por eso le preguntaba Si es el caso De ustedes Eso Y algunas veces Esto Lo suelen Dar unos tildes De política Porque por ahí Quizás Tal vez En algunas nuevas creaciones Puedan decir Miren Si esto Lo hubiésemos pasado Mejor Si el gobierno Estoy tirando Cualquiera Si el gobierno Actuara Antes Así Evitábamos Ciertas cosas Como puede ser O como puede ser Como decís Algo existencial Es decir En esta soledad Acá Que no veo Ni al loro Me pasa esto Y estoy viendo Un duende verde Colgado del techo Yo que sé A mí lo que me pasa Yo sé Como vos Yo estoy Que Igualmente Yo obviamente No soy De las personas Que les toca Estar encerrada 24 horas Porque todavía Vamos a trabajar Pero obviamente Para los médicos Que normalmente Estamos Sin parar Estar yendo Menos Estar yendo Por tandas Por el hecho De que la idea Es que no se contagie Todo el personal médico A la vez Para mí Es una oportunidad De estar en mi casa ¿Se entiende? Yo que estoy jugando Más juguetitos Y viendo más anime En ese sentido La estoy pasando bomba Es como que Mi socio Pandemia mundial Muerte Peligro Estar en mi casa ¿Entendés? Atrapando pokémones O sea Tengo un gimnasio Acá Me llevo Y todo el tiempo Ganándolo ¿Entendés? El viejo Luis Pero no sé cuánto Que seguro Estás hackeando Ese gimnasio Te voy a sacar El gimnasio Y te voy a matar Cada puto Pokémones Te agarres ¿Entendés? Es el mi gimnasio Es el centro De jubilados De colegiales ¿Entendés? En un radio CTS Se te pudrió El rancho Se te pudrió El rancho Es que yo creo Que hay gente Que no paquea Porque hay gente Que no puede ser Que en 5 minutos Se lo gana Y hay gente Que no está En el radio Siempre O sea No sé Yo creo Que es algo Mío Como nombres Míos raros De usuarios Me huele raro Susi Me huele raro Entiendo que te gusta Pokémon Entiendo que te gusta Me gustan los jueguitos Me tengo Y me gusta Pokémon GO Pero la serie Te juro La quise ver De nuevo El anime El anime Es malo Yo que soy marica El anime No voy a mentir Es bastante Repetitivo El mejor episodio Es uno En el que solo Hablan los Pokémon Imperdible O sea Están perdidos En el bosque Con luces Pica pica Suena Hablan todo En todo capítulo No hay una palabra En humano O nada Ni en japonés Ni en inglés Ni en nada Pero después Los jueguitos Son una masa O sea La verdad Que agarrás Te pones Bajás un emulador Para jugar Pokémon Red Ahí tenés Ahí tenés Y acá Los compañeros De la banda Tienen los mismos gustos Que ROM O algo similar Consumen Mira Yo No soy De De mirar anime Ni jugar jueguitos Ni nada Eso Me está influenciando Mucho ROM Igual Tipo Me está convenciendo Ahí de a poco Chan Ahora sí Creo que es una entrevista Ahora sí Yo te digo No soy mucho De ver anime De jugar jueguitos Ni nada De eso Pero Me está influenciando Mucho ROM Tipo Me va convenciendo De a poco Ya En estos últimos días Me convenció De empezar a ver anime Arranqué con Death Note Y ahí estoy Viste Como que sí Que no Bien Si te sentís cómodo ¿Por dónde vas? Y mirá Creo que quedé Por el cuarto capítulo No vi casi nada Te cuento Te cuento Lo que hace L Me cuesta No No, no Te cuento Lo que hace L Hola Yo parece Le pregunté Por dónde iba Viste No voy a crearlo Pobre Ahí está Ahí está Ya estoy Te manda Te manda Saludos Roma Ahí El Pikachu De acá Del estudio Ahí está Escuchame Ahí está Ahí ¿Me escuchan? Ahí está Sí Ahí está Bien Señor Ignacio Usted ¿Qué puede aportar Al Yo Musicalmente Todo Bien Después Animé Lo clásico Y después Algunos que otros Pero no tanto Porque me gustan más Las películas Y esas cosas ¿Qué tipo de películas? Vi unas cuantas Películas Bueno ahora estoy Relevado con Señor de Anillo Ya Santi Lo sabrá ¿No? Seis horas Las tres duran Seis horas Después de tener Lo otro Las versiones En días Veo yo ¿Eh? Las versiones En días Veo yo O sea ¿Cómo te vas a llevar El culo? Unas son cuatro horas Unas son cuatro horas Por eso Lo sé Lo sé Por eso Son re Contralargas Son esas películas Me encanta Por eso me gusta No está bien Está bien Me parece Me parece perfecto Después de Animé Para no dejarlo Solo a ellos Son No sé Bueno Crecí con Pikachu ¿No? Disimón Dragon Ball Los caballeros Zodiaco Evangelion Y Ben Now Por mi hermano Tengo unas cosas Pero no la vi Ah eso Eso yo le había mostrado A Rom No pude terminar El tatuaje Que me había empezado Por esta cuestión Que está todo cerrado Pero tengo Voy a sentarle Como a él Yo creo que Rom Es que me haría Seguir con mi hermano Yo tengo este Todavía no lo terminé Porque bueno Está cerrado el local Y Uh está muy bueno Así que Y encima Me van a cambiar Me van a cambiar El precio Porque Ahora cuando Vuelva A toda la normalidad Eh papi Tres veces más Ahora el trabajo Te mostraría Todo lo que tengo Allá Te mostraría Todo lo que tengo Allá Uh mirá Ahí tengo Estas son las De Next Dimension No Los canvas Los canvas Los canvas Sí Sí Esta etapa Me encanta Es muy buena Es muy buena Sí 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 Qué más tenés Si Quiero El otro Uy Se fue Rom Se fue Rom Acá Acá está Acá está Que no puedo ni cerrar Una ventana De la app Que se va En la cámara Estamos aprendiendo A usar Zoom Hoy Prueba de fuego Con Zoom Hoy prueba de fuego Con Zoom El nombre ¿Cómo? Perdón De hecho Yo El único que conozco De ellos Es a Santi En persona Sí Es verdad La primera vez Que nos veíamos Y vamos a tomar algo Larga La charla Acá Así que Escuchen Escúchenme Lo siguiente Ahora Le voy a hacer Dos preguntas Como para ir Ya un poco Cerrando Entonces yo puedo Cargar esto Y ustedes Lo tienen ahí En material físico Para el deleite De sus seguidores Le hago una pregunta Va por Va por Tanda Primero Las damas Rom Eh Bandas Eh Under En lo posible Y más en lo posible Si son de Argentina ¿Qué recomiendes? Uh-huh Mirá De las que están sonando ahora Eh Bueno De La Plata Yo tengo un aporte Que son las Horror Writes Así como suena Horror Blanco Horror Writes No tienen Subido material En internet Aún Porque están grabando Su primer EP Pero un show Muy recomendable En vivo Sobre todo Si te gusta el punk Son unas chicas Con muchísima polenta Después ¿Qué más? Bueno Alas de Abril Que calculo que va Alas de Abril Hace poco Le hicimos entrevista Y está cargado En el sitio Territoriorock.com Como en el canal De YouTube Si quieren ir a verlo La vi La vi Está muy buena De hecho Bueno Fui a ver a Abbas Recientemente Lo cual fue genial O sea Me llevé una selfie Con Abbas Nos escupió Vino La bajista Va la bajista No Tocó la guitarra Yo no me acuerdo Mía Fueron 5 minutos De show Fue genial Pero la segunda banda Que abrió Que se llama Medium Muy buena Y que bueno Después también Bueno La de Horror White No sé si se llegó A grabar Que lo mencioné Antes de La Plata Y también Otra banda Que recomiendo Es The Thames Le mando un beso A Sergio Que también Estuvo impulsando Mucho La movida De las bandas De grunge Y metal Así que le mando un saludo Y después Personalmente Lo que estoy escuchando Mucho es Ah bueno De Polonia también Ya sé que no es de Argentina Pero es Under Se llama It Follows Es una banda De metal Bien pesado También hacen Una mezcla Con Hardcore Con Death Y de hecho Hice una colaboración Recientemente con ellos En su último disco El tema Se llama Nissan Flow Y lo pueden encontrar Se llama It Follows La banda Muy buena Polaca Sumamente recomendable Y también es independiente De Europa Bien Bien Con Letems También hay entrevistas Lo pueden ver En www.rock.com A Sergio también Ignacio La misma pregunta Que a Rom ¿Qué tenés para contar? Si yo no estoy Escuchando demasiada música Por esto de la cuarentena Hay Hay una cosa Si estoy componiendo Mucha música Soy de escuchar Menos cosas Pero si hay una banda De acá De Argentina Que quisiera recomendar Que es Panza Que hace bastante Que están Desde antes Que naciera Incluso Pero No la verdad Que son Son una banda De 10 Y encima Ahora creo que estaban Por sacar Un CD Un CD nuevo Y nada Va a estar genial En eso yo la banco Mucho a Santi Que lo habíamos dicho Justo antes De que se cortara Pero es verdad Que cuando uno Quiere componer A veces Uno no escucha Tanto lo de su palo Y bueno Estuvimos Acá la versión La versión Que ustedes están viendo La ven Con edición Pero estuvimos Desde las 6 de la tarde Intentando Hacer un Fucking en vivo Internet Es un asco No sé Lo que está pasando Y las aplicaciones Que no ayudan Tampoco Así que nada Gente Le pido disculpas Por los cortes Le pido disculpas Por la edición Un poco gruta Y hay mucha gente Sí Sí Mucha gente Es todo culpa De Pichu Pichu Yo no tengo el hijo Acá está Bueno gente Le agradezco La comunicación Ustedes tienen Cosas que hacer Supongo Espero que la próxima Vez que tengamos Charla Sea en persona Y no por Medio de video Llamada Ron Como siempre Muy amable Por comunicarte Hola 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 Me No sé Si hasta donde me escucharon Me estaba despidiendo Y diciendo a la gente Que Disculpen por los cortes brutos Porque la verdad Que estuvimos Hace dos horas Intentando hablar Tan solo por 15 minutos Y la verdad Que la internet Y las aplicaciones Se están ayudando Está colapsado todo No sé qué está pasando Hay mucha gente Viendo Cosas obscenas Seguramente Santi Dejá eso Yo tengo interés Por una Viste Bullying Hay bullying Es un bullying O sea Quedás duro Lo dice Una pantalla al lado Vos podías Es el Pikachu Atrás Está haciendo cosas Asusias Es el Pichu Pichu Yo te elijo Rick grababa Cuatro veces Ahí clavó de vuelta Ahí clavó de vuelta Grabé como cuatro veces Yo te elijo Estoy esperando Que queden Algunas de las tomas Pichu Yo te elijo Más adulto Qué hostia La imagen Gente Gracias Gente Gracias Por la comunicación Hola Ojo Qué hostia Qué duro Hola Me escuchan Gente Me escuchan Gracias por la comunicación Sí Gracias por la comunicación Espero que la próxima Como la realista Viste No llego Llegan las leyes Gente Muchas gracias Por la comunicación Muchas gracias Por comunicarse Por estar acá Muchas gracias Por estar Vamos a ir Yéndonos Porque si no Se trabaja cada rato Y espero que la próxima No sea por videollamada Sino en persona ¿Sí? Ay no What the fuck Hola, hola, hola No, está terrible Gente Ustedes están viendo esto ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Bien? Sí, está re dura No a las drogas Está re dura tu cámara No a las drogas No, no, estoy diciendo Acá la gente Que está imposible Esto de la comunicación Hay mucho colapso Gente, muchas gracias Muchas gracias por haber estado acá Muchas gracias por haber pasado por territorio Rocky Nos estamos viendo en la próxima Espero que sea en persona Y no en vivo Por videollamada Escuchen wonderpuff Gente, gracias Gracias Nos vemos Adiós 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 Gracias.